para corregir las condiciones de vida en España, que indican que un 26,8% de los murcianos viven debajo del umbral de la pública. La formulará el portavoz del Grupo Ministro, el señor Puján. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Le quiero formular una pregunta sobre un tema que me preocupa seriamente y que preocupa también a muchos murcianos y murcianas, y es sobre la pobreza, sobre la pobreza en la región de Murcia, sobre el incremento de la misma y sobre el incremento de las desigualdades sociales. Y, en este sentido, la pregunta concreta que le quiero formular es sobre qué medidas concretas, inmediatas y urgentes, se sobreentiende qué medidas adicionales a las que ya están previstas en los propios presupuestos, piensa adoptar su Gobierno con el fin de revestir y corregir de modo efectivo las dramáticas consecuencias que, sobre miles de familias murcianas, tienen las cifras que se han puesto de relieve en la última encuesta sobre condiciones de vida en España, publicada por el INE, y conforme a la cual, nada menos que el 26,8% de los murcianos y murcianas vive por debajo del umbral de pobreza, un 6,4% por encima de la media nacional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Cujante. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Por el momento, señor portavoz del Grupo Mixto, le diré que, a su pregunta sobre las medidas urgentes que el Gobierno regional va a adoptar para corregir el número de murcianos que viven, efectivamente, bajo el umbral de la pobreza, por el momento, tengo a bien informarle en este primer turno de lo que no vamos a hacer, como hicieron otros. Y como colaboraron otros a que así ocurriera. Le voy a decir lo que no vamos a apoyar a continuación, como hicieron ustedes para llegar precisamente a la situación en la que se ha situado a la nación española y a muchos de los españoles. Le voy a hablar de esa situación que a ustedes les ocupa como oposición y a nosotros nos ocupa también como Gobierno, pero especialmente con la responsabilidad de ocuparnos, de darle solución. Nos ocupa y nos preocupa. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Cujante. SEÑOR PRESIDENTE. Pues me he quedado muerto, señor presidente. Me he quedado… Y, sobre todo, imagino que los que están pasando situación de pobreza se habrán quedado también todavía más muertos, con la respuesta que usted acaba de dar. Porque, a fin de cuentas, la respuesta no me la ha dado a mí. Me la ha dado a mí, pero se la está dando a los miles de murcianos y murcianas que están padeciendo una situación de pobreza. En el año 2012 presentó Izquierda Unida una moción en el Pleno para luchar contra la pobreza y, en definitiva, para que se elaborase un plan regional de lucha efectiva contra la pobreza infantil, un aspecto concreto de la pobreza. Pero no se ha debatido. Aquí hablamos de días regionales, de no sé qué cuestiones que no tienen relevancia sobre los problemas que tiene la región de Murcia. Hoy mismo hemos presentado que se debata con carácter de urgencia esa iniciativa, esa moción. Veremos si tiene a bien el Parlamento tomarlo en consideración. Caritas dice, señor presidente, que la pobreza se hace crónica y espera atender en la región de Murcia a 100.000 murcianos en lo que respecta a la pobreza crónica. Somos el segundo país de la Unión Europea tras Rumanía en pobreza infantil. De hecho, dice el representante español de Caritas Europa que las medidas de austeridad –no lo dice ningún rojo peligroso, lo dice el representante de Caritas, que yo sepa que está asociado a la Iglesia católica–. Las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento. Eso dice el representante. Dice también, al respecto, la organización denuncia que España es una de las sociedades más desiguales de Europa, la España gobernada por la derecha ultramontana del señor Rajoy, a lo que contribuye el aumento de los impuestos indirectos. El IVA, ese IVA que ustedes dijeron que no iban a subir y que está causando perniciosos efectos sobre la ciudadanía, que no discriminan en función de la renta y que ha provocado, al igual que en otros países como Grecia, un mayor empobrecimiento de los hogares con menos ingresos. Lo dice el representante de Europa de Caritas, representante español de Europa de Caritas. A mí me preocupa seriamente que, señor presidente, que los niños y niñas de la región de Murcia puedan comer al menos tres veces al día. Y me gustaría, en ese sentido, más allá de la diatriba ideológica, de que usted ahora me responda lo que le dé la gana o que me dé la caña que quiera darme. Pero quiero una respuesta concreta sobre qué medidas específicas piensa adoptar su Gobierno para garantizar que los niños y niñas de esta región puedan comer, puedan comer. Eso es lo que yo quiero y lo que muchos murcianos y murcianas quieren oír. Tres comidas al día al menos. Eso es lo que quiero que responda de forma clara y concisa. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Guarden silencio, señorías. Gracias, señor presidente. Mire, señor Pujante, consejos, todos los que sean buenas. Lecciones en esta materia ni una, ni una. Porque ustedes, de Izquierda Unida, juntamente con quien ha gobernado España durante dos legislaturas, son los máximos representantes, tantos, los máximos responsables de lo que ha ocurrido en esta nación y de lo que ha ocurrido también en esta ría. Y ahora viene usted a agruparnos a mí, me mira usted a mí. ¿Piensa usted que yo soy capaz de dejar a un murciano menor sin comer en día? ¿Lo puedo usted decir? ¿Y lo dice desde España sin rubroizarse para nada? No. Mire usted, aquí no ha faltado eso. Ha habido quien se ha preocupado de eso. Una consejería que se ha ocupado especialmente de ese asunto y que se sigue ocupando de ese asunto. Y, es más, se está estudiando un nuevo plan de choque. Y lo vamos a poner inmediatamente en marcha para que, precisamente ahora que cierran los comedores escolares, que en verano, es verdad que se puede plantear alguno de estos temas, no haya ningún problema, porque va a haber una coordinación perfecta entre la Consejería de Asuntos Sociales y los distintos ayuntamientos coordinados, para que eso no ocurra. Lecciones ni una en esa materia. Porque, mire, le voy a decir, señor Cujantes, lo que no hubiéramos hecho nunca, que es lo que ha dado lugar a esto. Había una crisis internacional que alguien negó y que otros colaboraron a que se negara. Sí, sí, yo estaba en el Congreso de los Diputados, usted no. Pero ahí hay un señor que se llama Llamazares, que apoyó durante dos legislaturas todas esas medidas. Conociendo cómo conocíamos los efectos perniciosos de esa crisis, actuaron como si no existiese. Y hubo quien colaboró a eso. En plena crisis, ya de cara a las elecciones del 2008, abdicaron una reducción, no se acuerda su señoría, de 400 euros a todos los ciudadanos españoles. Al señor Botín y al panadero de la esquina. A todos. Y su señoría lo apoyaron. 20 millones de euros para la cúpula de la sede de la ONU en Ginebra. 20 millones de euros. 1,4 millones de euros para un teléfono para hombres que promuevan otro tipo de masculinidad, con el apoyo de Izquierda Unida. 300.000 euros para la mejora del comportamiento de los hipopótamos en Guinea. ¿Le suena algo? 300.000 euros. 45 millones de euros a la Alianza de las civilizaciones. Y usted me viene ahora a acusar a este partido, al Partido Popular, de que puede haber algún niño en esta región de Murcia que se quede sin comer. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y como no va a ocurrir, nadie lo va a poder contar. Lo que yo acabo de contarles, historia, está en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.